Buenas noches familia galo peruana, mi corazón está pintado de rojo y blanco porque mi patria es el Perú, felices fiestas patria, celebramos con este huayno de mi sierva peruana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.